¿Dónde estás, mamers? ¿Eh? ¿Dónde estás? Oh, yeah. ¿Cuál idea? ¿Dónde estás? ¿Sol de mamers? Mi amor, no tengo tiempo para el sexo. Estoy follando en el LOL. ¿Dónde estás, mamers? Esta puta mierda no se va a destruir sola, cariño. ¿Qué es verdad? ¿Sol de mamers? Por favor, no tengo tiempo para el sexo. Tengo que ganar este solo Q, por favor, cariño. Lo que me gustan a mí, las papitas fritas. Oh. Mmm. ¡Gordo! ¡Come! ¡Me cago! ¡Dios! ¿Pero te quieres callar, gordo de cojones? Dios. Dios, santo de puta vida. Dios. El gordo es... ¡Noooo! ¡Titanicus, dale al bicho que me va a matar! ¡No me lo creo! Menos mal que no me está pegando. Menos mal que no me está dando. La madre que... ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Titanicus, le he quitado más de la mitad de vida! ¡Mátalo! ¡Un cofre, Titánico! ¡Me va a volver a matar! ¡Me cago en la hostia! ¡Titanicus mata al bicho de los cojones! ¡Ahí está! ¡Joder! Todo para una zama de mierda. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Un ban all! ¿Hay un un ban all? No creo, ¿no? O sea, ¿se puede hacer comando un ban all? No creo, ¿no? ¡Hostia, que sí que se puede! ¡No, no, no! ¡Cáncel, cáncel, cáncel, cáncel! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Cáncer! ¡O sea, cáncel! ¡Venga, cáncel, cáncel, cáncel! ¡Qué pena, tío! ¡Te muteo! ¡No quiero escucharte más! ¡El del pene! ¡Y la puta partida de mierda, bro! Pero ya te digo, si tú lo sientes solo un poco mal y que no va a dar la pena parar... Bueno... Este ha sido un poco... Happens. Sí, a ver, me ha salvado la vida del cinturón, Pero esos hijos de puta que hacían en medio de la carretera No hagas esto, van cerebros, por favor, cerebros Cerebros, 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 cerebros No hagas esta rando Pero no digas cosas Cerebros, 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 cerebros ¡CEREBROS! Ay, 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 que no van a salir Cerebros, 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 cerebros ¡Pum, pum, pum! Ahí está Es que son mufas Cerebros, let's go No, va a coger este, ¿verdad? Este hijo de puta random Es una putada porque ahora puede no combinar Pero va, cerebros Cerebro aquí Cerebro aquí Bueno, no me disgusta Y no combina nada, tío Hay un muy buen multi ahora, ¿eh? Pero Va, por favor, dos cerebros ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uuuh! Uy, no combino de milagro Pero el spot es got Esto es got Va a pear una hostia Payaso izquierda Payaso izquierda ¡Más! No me lo puedo creer ¿Qué es esa randomada? ¿Qué es esa randomada con ese spot? ¿Qué es esa randomada? Que una Q me ha pagado Cinco mil... Dos mil pavos ¡Cállate, coño! Pero porque te pones delante de un Rakan Que va a hacer eso seguro Tío, ¿dónde están? Ah, ahí no se han dado Tío, ¡cállate! ¡Muteado! ¡Paso, tío! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Deja de reírte, gilipollas! ¡Deja de reírte! ¡Deja de reírte, Xavi! ¡Que te estoy escuchando, gilipollas! ¡Los paredes son de papel! ¡Deja de reírte! ¡Pero vamos a verlo! ¡Deja de reírte, tío! ¡Me estoy quedando sin bot! ¡Te puedes dejar de reírte de mí! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Pues lo esperando! ¡Me suda la polla todo! ¡Me suda la polla! ¡Me la pela que flipas! ¡Me la suda todo! ¡Me la pela! ¡Me la suda! ¡Me la ripanpifla! ¡Me la pela! ¡Me la suda! ¡Increíble! 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 ¡El Inti! No los voy a matar a Dios. Se supone que es Vladio, Cristina o Akali. ¡Mira! ¡Dos tíos! ¡Tres! ¡Tres tíos! ¡Tres tíos, tíos! ¡Es que me estoy volviéndolo a cazar! ¡Tres tíos en el arbusto! ¡Tres tíos en el arbusto! ¡Tres tíos en el arbusto! ¡Me entran! ¡Todos! ¡Coming in! ¡Everyone! ¡Everyone! ¡Todos! ¡Berru, síguese nada! ¡Berru! ¡Pero derrotando! ¡Si te veo en medio quieto, hijoputa! ¡Buenas! ¿Qué tal de side? Vais a ver que me explote algo un día, hijos de la gran puta. Es que… En oscuro, en oscuro creo. Un día me va a explotar, me va a explotar un día. Lo van a conseguir. X-75, yo iba a ir al concierto de Daddy Yanke en Chile, pero se canceló porque no lo dejaron cantar Terremoto. ¡Temendo Virgo! ¡Muchas gracias, amarillo! X-75, hola, Nisa, buenas noches. Hola, hola. Tengo una pregunta para el chat. ¡Pregúntame! Y filetito, ala, y pollo frito, y ala, mierda. ¡Jones! Bueno, ahora voy a hacer ver la lenteja. ¡Literalmente mi padre! ¡Literalmente mi padre! ¡Literalmente mi padre! ¡Hostias! ¡Literalmente mi puto padre! ¡Literal! ¡Hostia mierda, ha cerrado eso, tío! Vamos a esperar. Dos minutitos. ¿Cómo se llama cuando echas el tomate al fuego? Tomate frito en el fuego, si no es la palabra. ¡Rehogar! ¡Rehogar! Para echarse de la cocina, para las patatas de pecarones. Cuando echas el tomate frito, y además echas el tomate frito frío, lo echas al fuego y luego se lo echas. ¡Ja, ja, ja, ja! No le digáis nada que me mata. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No se puede competir. Las Q de bardo, todo, ¿eh? Atentos, ¿eh? Y las Q no va a fallar ni una Q, ¿eh? Mirad, ¿eh? Mira, pam. Venga, al centro. Toma, totito. Bueno, antes de nada, un script es un programa que te hace pegar habilidades automáticamente, siempre las tira literalmente en el centro del personaje y te hace dodgear habilidades automáticamente. Es decir, es un programa que casi que juega por ti, ¿vale? De manera robotizada, ¿vale? Entonces, fijaos como el tío todas las Q las castea literalmente al centro y dodgea todas las habilidades, especialmente las Q de bardo y los shurikens de Sivir. Corriendo, no mueras. Oh, qué hijo... Y esa Q también, a ciegas, para el Alistar. ¿Al centro? Vale, le cancelo. Tiene algo, tiene algo, tiene algo, ¡TIENE ALGO! ¡Bipitosa, eh! ¡TIENE ALGO! ¡TIENE MIERDA! ¡No me jodas! ¡Mira, mira! ¡No falle las R's! ¡TIENE MIERDA! ¡TIENE MIERDA! ¡100 por 100! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira la Q esa! ¡Vos no me jodas! ¡Venga, no me jodas! Aquí el mejor cheras del mundo, ¿no? ¡TIENE MIERDA! ¡TIENE MIERDA! ¡100 por 100, eh! Lo voy a reportar, eh. Puto scripted, tío. No, no, 100%. Y estoy seguro que pensabais que estaba loco, ¿eh? ¡SUSCRIBETE! 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 ¡SUSCRIBETE!